Bueno, expectativas son muy buenas las expectativas que tenemos, confiado en una parte por lo que venimos haciendo estos últimos años en Mendoza, en la provincia, tanto el anterior gobierno de Alfredo como el que me ha tocado llevar adelante a mí, creo que somos un gobierno y un equipo serio, que sabemos a dónde tenemos que ir, que Mendoza está bien administrada y que hemos pasado momentos difíciles con los mendocinos y las mendocinas por la discriminación que hemos tenido del gobierno nacional por pertenecer a un color político distinto, pero que llevamos muy bien el tema de la pandemia, las cuentas del Estado, el orden, los proyectos que hay y que eso se va a reflejar hoy día en las urnas. Pero además porque tenemos el mejor candidato que es Alfredo Cornejo, que tiene el mejor equipo, que sabemos a dónde hay que ir y que en esta Argentina que estamos viviendo seguramente de cambio, Argentina, Mendoza va a estar en una posición muy buena para crecer cuando la macroeconomía se acomode. ¿Cuál es la transición? Bueno, la transición, estamos trabajando en forma conjunta absoluta y eso es muy bueno, porque siempre hemos dicho y me habrán escuchado muchas veces decir a mí que para que las cosas resulten a un buen gobierno tiene que sucederle otro buen gobierno y así las cosas van cambiando en cualquier lugar del mundo y en cualquier territorio. Y eso es lo que tiene que pasar en la Argentina a nivel nacional, que haya buenos gobiernos y que las cosas empiecen a cambiar. El gobernador Cornejo se ha quejado bastante de la campaña que hubo acá en Mendoza. Usted ha sido blanco de los agravios, ¿qué opina de eso? Bueno, realmente yo no recuerdo tener conocimiento de una campaña con esta cantidad de agravios en la provincia de Mendoza. Supongo que muchos se salieron del esquema de lo que somos los mendocinos, del respeto, de la institucionalidad, se han dicho muchas mentiras, hay cierta agrupación que ha trabajado al borde de la desesperación. ¿Cuál? Por el Podemos, usted sabe, un rejunte ese que hicieron, que realmente no tiene nada que ver con el modo mendocino y han llevado una campaña adelante realmente muy atacante. Y el gobernador ganó cómodamente mi ley en la elección nacional. ¿Qué lectura hace de eso? La lectura que tiene que ver, y con muchos lugares del país, pero remitiéndonos acá a la provincia de Mendoza, que hubo elecciones municipales desdobladas, la gente votó de una manera. Cuando hubo elección provincial en las PASO votó de otra manera. Y cuando hay elección nacional, vota de otra manera. La gente tiene muy bien en claro qué va a votar en cada circunstancia. Y eso es muy bueno para la democracia. Se espera la llegada de Patricia Bullrich ya en la tarde. ¿Perdón? Se espera la llegada de Patricia Bullrich. Se juro que va a llegar. No, no lo sé. ¿Gobernador, cómo le vio usted que es la última? En su caso, digo, como gobernador. Con mucha emoción, pero les tengo que decir la verdad con muchos nervios, porque se juega mucho también lo que hemos hecho estos años. Yo me he sentido muy acompañado por los mendocinos y las mendocinas, por eso he estado pidiendo que este día nos acompañen también para seguir estos cambios que están produciéndose en la provincia de Mendoza, y quizás con un gobierno y después con otro buen gobierno. Así que, bueno, es muy especial para mí. ¿Eso gustó Cornejo hace minutos nada más que pudieron conversar previo a lo que va a suceder esta tarde? Bueno, casualmente estuvimos conversando esto que tiene que ver con el tono de la campaña, que nunca habíamos vivido una campaña en estas circunstancias. También lo que está ocurriendo en algunos lugares con esto que le sacan foto al voto, parece que hubiera un compromiso con alguien, las viejas prácticas que hay que dejarlas de la política. Por eso nosotros estamos votando con boleta única. Ustedes vieron lo que me demoré en votar, creo que no llegó al minuto. Se votan muy rápido y la gente tiene la posibilidad de votar con muchísima mayor libertad, de no cortar boleta, todas esas cuestiones. Pero quiero aclarar esto porque nosotros, muchos de los que hoy están compitiendo pedían boleta única porque era la forma para competir en un espacio y resulta que ahora compiten por afuera con boleta única. Nosotros respetamos lo que dijimos. Y lo dijimos en la elección anterior, que si era electo gobernador, iba a votar la próxima con boleta única y lo estamos haciendo ahora. ¿Y las encuestadoras que estaban trabajando en los diferentes colegios han tenido información de eso, de una serie de encuestas que se habían hecho? Sí, tengo conocimiento de algunas encuestas que se están haciendo, que son las bocas de una, pero la verdad no sé quién las hace. ¿Están previdas? Por eso, pero no sé quién las hace. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Le ha llegado información de algún tipo de inconveniente? ¿Se ha desarrollado todo? No, miren, a las 8 ya estaban todas las escuelas, el 80%, 85% de las escuelas funcionando y a las 8 y 20 ya estaba el 100% de las escuelas funcionando en toda la provincia. ¿Podemos hacer eso todo el día, gobernador? ¿Cómo esperan los resultados? Siempre como con unos amigos y después en la casa de gobierno esperando los resultados. Muchas gracias. ¿Y las bolsas de las heras? ¿Tiene alguna declaración? Sé que ha intervenido la policía en algunos casos y bueno, eso tendrá que la justicia actuar como corresponde porque realmente eso no debe ocurrir de ninguna manera. ¿Corna, ahora es su último año de gestión o piensa hacer lo mismo que Cornejo y volver en algún momento? No, 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 son los últimos meses de gestión, no es un año, son los últimos meses y no, bueno, yo ya creo que hay que concentrarse en lo que está ocurriendo hoy día y los próximos años, viene una Argentina de mucha incertidumbre, así que tenemos que estar muy preparados, muy unidos para trabajar porque realmente... No, 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 en este momento no puedo pensar eso de ninguna manera, en realidad no lo he pensado de ninguna manera. Si le pidieron un ranking de gobernadores, ¿en qué lugar se ubicaría? Y suponete esas encuestas que se hacen, me han ubicado en el primero, en el segundo, tercero, en el cuarto, he estado en esos promedios, quinto... ¿Y usted dónde se sentiría cómodo ubicado? No, 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 nunca hay que auto-evaluarse, eso lo tiene que evaluar la gente. Y ojalá lo haga así hoy día y nos detenemos después de las 6 de la tarde. Muchas gracias. ¿Y las medidas de masa, gobernador? Gracias. Bueno, le puedo pedir que hable un minutito con el piso y salude a los mendocinos ya que es el último comicio. Bueno, bueno, el gobernador decide seguir camino, prefiere no tomar contacto directo con el piso, le ofrecíamos ponerle retorno para charlar con ustedes, pero prefiere seguir. Bueno, ha hecho declaraciones en relación a cómo han vivido la campaña. Bueno, ya lo venían diciendo desde el oficialismo que la campaña ha sido muy agraviante. Dice, el gobernador dijo, acaba de decir, que ese fue tema de conversación justamente con Alfredo Cornejo. Yo soy suplente de él, así que los próximos 4 años me tocaría ser senador en ese caso. ¿Algún proyecto de que el senador tiene algún... No, ya lo vamos a ver, primero esperemos que pasen las 6 de la tarde y esperemos el resultado. Muchas gracias.